popular se conoce como las ánimas, esta creencia tan de siglos en México de que los muertos se nos aparecen. Entonces tenemos ahí algo que a mí me interesó mucho porque desde fuera algunos decían claro la tradición literaria mexicana es sobre todo de carácter realista, empezando naturalmente por la novela de la Revolución Mexicana y sin embargo si uno se pone a buscar encuentra que hay mucha tradición de literatura fantástica y con un rasgo característico del siglo 20 que se ve muy claramente representado en Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco que es la preocupación por nuestra historia mexicana que está metida ahí en esos textos de carácter fantástico y es una característica que no existe por ejemplo en la literatura argentina que tiene grandes representantes en la literatura fantástica empezando por Borges y Cortázar y que sin embargo no mete en los textos tanto de esta tradición. Fuentes en 1954 su texto que se llama Los días enmascarados que fue realmente su primer libro narrativo es una frase que remite a los cinco días asiagos del calendario azteca que tenía 18 meses de 20 días y luego cinco días restantes que se consideraban de mala suerte y esos eran los días enmascarados no había que salir. Entonces desde el título Fuentes está aludiendo a ello y después por ejemplo en uno de los cuentos Tlactocancine del jardín de Flandes se refiere a una construcción de carácter fantástico que alude al siglo XIX mexicano en particular al imperio de Maximiliano. Entonces vemos que nuestra tradición fantástica tiene ese enlace extraordinario con la historia mexicana. Y donde va apareciendo más la ciudad que el campo ¿verdad? Verdad que una literatura urbana. Eso es determinante. Pues de verdad que cosas tan trascendentes nos ha dicho aquí nuestro distinguido invitado y que cultura de veras. Y además nos deja nos deja con con la necesidad de que debemos leer más y preguntarnos ¿y por qué se lee tan poco en México? Es lo que yo haría esta esta reflexión. Vamos a una pausa y regresamos aquí con nuestro invitado Rafael Dolea Franco. Pues estamos encantados de verdad yo estoy así boquiabierta de escuchar a un hombre tan tan bien, tan bien formado. Qué maravillosa. Gracias. De veras que la cultura es lo más atractivo. Yo creo que a eso venimos a cultivarnos. Esa es nuestra misión ¿verdad? Y yo te quisiera preguntar ¿qué otros autores nuestros te han atraído para estudiarlos, para desmenuzarlos, para penetrarlos? Si a mí me interesan por fortuna muchos escritores, no sé mucho sobre ellos pero sí me gustan y por ejemplo quiero destacar dos que son Martín Luis Guzmán. Ah claro. De Martín Luis Guzmán preparamos una edición crítica como se le conoce en el medio académico de La Sombra del Caudillo. Así es. Que es una novela que tuvo una versión periodística, todos conocíamos la del libro pero en realidad la periodística estaba por ahí escondida y que es fundamental porque es cuando en la década de 1920 Martín Luis Guzmán decide poner ficcionalizado un suceso extraordinario de la historia mexicana que es todo lo que derivó de la decisión de Álvaro Obregón de tener un segundo periodo presidencial y que entre otras cosas implicó que quien había sido ministro de guerra en su primera presidencia del 20 al 24 fuera asesinado en Huitzilac en la carretera vieja de Cuanavaca al Distrito Federal el 3 de octubre de 1927. Martín Luis Guzmán lo toma, cambia los referentes y por cierto que en su novela los hechos suceden en la carretera de Toluca a la Ciudad de México. Eso es. Y pone eso en frente de los lectores empezó a publicarse en el Universal por entregas y al final no se concluyó porque naturalmente el gobierno detectó que esa era la trama que estaba basada en el suceso reciente y se cortó así y después al año siguiente vino la difusión de la novela impresa por Espasa Calpe desde Madrid y primero Lutarco Elías Calles intentó que no circulara y Genaro Estrada que era su consejero le le dijo realmente que no valía la pena eso porque iba a lograr que la gente se interesara más por si se prohibió. Sí, lo prohibido como que es más apetitoso. Muy curiosamente entonces lo que se acordó fue que Martín Luis Guzmán ya no podía difundir obras en México que se refirieran al siglo veinte sino al siglo diecinueve y Guzmán escribió después cosas sobre el siglo diecinueve mexicano que sí pudieron circular en México porque Guzmán estaba en ese momento exiliado en Madrid precisamente había salido. ¿Y por qué la prohibición de no escribir sobre...? Porque como era muy alusivo la sombra del caudillo y mostraba como el caudillo que era Álvaro Obregón había en el fondo ordenado esos asesinatos que primero fue Francisco Serrano y luego Arnulfo Gómez y lo irónico de todo como dice José Emilio Pacheco en su maravilloso Pacheco en su maravillosa crónica de Huitzilac que retrata estos sucesos es que finalmente Obregón después de haber ganado las elecciones cae abatido en julio de mil novecientos veintiocho asesinado por Toral ¿verdad? Sí, en un banquete por cierto. Entonces tanto que hizo, tanto eliminar a los enemigos y resultó en eso ¿no? Y otro escritor que me ha interesado mucho del cual conmemoramos este año su centenario el próximo veinte de noviembre es José Revueltas. ¿Qué tienes un libro? Claro. Hicimos un volumen colectivo con trabajos que se motivaron por el... Sí, con Monsiváis, un trabajo extraordinario de Monsiváis que es el que abre el volumen. Y lo conoció. Monsiváis lo conoció, lo trató. Sí, claro. Y Monsiváis se emocionó con el tema a tal grado que nos había entregado una versión como de cuarenta páginas del artículo y después lo sustituyó por uno más largo todavía porque le apasionaba. Que era lo que le apasionaba y nos sigue apasionando de revueltas. Que era un hombre con enormes contradicciones internas. Sí, así es. Que quería al mismo tiempo tener un sentido comunitario en su vida, en su participación política. Pero que no transigía con las imposiciones. Y entonces su relación, por ejemplo, con el Partido Comunista, que él fue comunista, era de entrar y salir y lo expulsaban. Y fundaba una nueva liga y lo volvían a expulsar. Y es un hombre íntegro a tal grado que, como dice Monsiváis, cuando lo apresaron en 1968 por acusarlo de ser uno de los ideólogos del movimiento estudiantil, después se le ofreció, al igual que a varios intelectuales y escritores, la oportunidad de salir al extranjero, a París en particular, pagado por el gobierno, y revueltas, lo rechazó. Dijo, no acepto eso y se quedó hasta 1971 en la cárcel. Y al mismo tiempo, haciendo su obra, en ese caso, durante ese periodo, nos dio esa extraordinaria novela breve que es El Apando, que después se hizo película. Y Rafael, para ahondar en este apetito intelectual que nos los has abierto de sobra, ¿qué proyectos vienen? Sí, yo en particular tengo ahora, en unos meses aparecerá un libro colectivo que hicimos con motivo de la decena trágica, pero con las representaciones artísticas. Todo el mundo sabe de la decena trágica lo histórico, pero a nosotros nos interesó lo artístico. Y entonces, ¿qué derivó en la literatura, en la pintura? Un dato que estudia una colega, este era Acevedo, ahí muy interesante, en el Senado de la República había una pintura de la Ciudadela, y la exhibían con mucho despliegue e interés, y no sabían que en realidad era una pintura que el pintor había regalado precisamente a Victoriano Huerta. O sea, era la pintura para elogiar al asesino, y entonces finalmente se tiene el dato y tenemos ese volumen colectivo, y bueno, yo estoy terminando de escribir otro sobre la narrativa completa de José Emilio Pacheco, que es uno de los autores que más me interesa. Sí, pues vamos a esperar con muchas ansias esos libros. Alejandro. Para cerrar, mira, yo tenía justamente parte de este pensamiento de José Emilio Pacheco, de Borges, pero me quedo en todo caso con esta frase de Fuentes que dice o dijo, con nuestra cultura de primer mundo podremos salir de nuestro tercer mundo. Y con estos trabajos nos ayudan mucho a que así ocurra. Muchas gracias por habernos acompañado Rafael, gracias a ustedes también por acompañarnos siempre, y bueno, pues ya saben que aquí tenemos una cita muy importante la próxima semana aquí en El Sabor del Saber. Hasta entonces, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.